Te contamos la historia de Valentín, quien tuvo APLV y de Malena, que todavía lo padece. APLV significa alergia a la proteína de la leche vacuna. Es la más común entre lactantes y niños pequeños. Entre un 2% y un 5% de todos los niños y niñas padecen esta afección. Afecta sobre todo a menores de 2 a 3 años. Bueno, Malena nació un 27 de abril del 2017. Y bueno, cuando nació, nació por parte natural, fue todo bien. El primer día a ella le dieron, si bien a mí me bajó bien la leche y empezó a tomar pecho, le dieron como algo de la clínica, que era para todos, por las dudas, un suplemento de mamadera. Y bueno, hasta ahí veníamos todo bien. Después ella era una bebé normal, que por ahí lloraba mucho, pero bueno, me decían que era normal, que eran los cólicos normales hasta los 3 meses. Después pasaron los 3 meses y ella seguía siendo una bebé muy inquieta, de un sueño muy tranquilo. La única vez que había tenido contacto con la leche, digamos, de vaca, había sido el día de su nacimiento. Y cuando empecé a trabajar, se me empezó a complicar hacer la extracción de leche materna y decidí suplementar con fórmula. Entonces, bueno, empezamos la suplementación. Y un domingo, cuando nos despertamos, Malena tenía todo el cuello brotado. Cuando la empiezo a levantar la ropa y a mirarla, estaba todo el cuerpo brotado. Así que bueno, le inyectaron un decadrón y volvimos a casa. Después hicimos una consulta con su pediatra, la cual nos dijo que empezáramos a suplementar con una leche medicamentosa de proteínas hidrolizadas, lo que mal es alérgica a la proteína de la leche de vaca. Lo asiento porque muchas veces la gente lo confunde con la intolerancia a la lactosa, que es totalmente otra cosa. Y todas las mamás que tenemos niños alérgicos, recalcamos eso, porque es totalmente distinto y es mucho más complejo la alergia que una intolerancia. Bueno, con Valen nos pasó que al año y medio, cuando él dejó el tema de la teta, empezamos a incorporar lo que eran productos lácteos en base a la leche de vaca. Y a partir de ahí, bueno, toda su sintomatología era más gastrointestinal y con la pediatra nos costó un tiempo como poder descifrar de qué venía todo esto. Porque si bien los síntomas no eran tan agudos, nos daba algún indicio. Como su característica más importante, aparte de lo gástrico, era haber frenado un poco su desarrollo. En cuanto a crecimiento, sube de peso y demás. Bueno, y a raíz de esto empezamos a consultar en base a algunos estudios. Digamos, su grado de detección sobre la alergia era muy leve. Pero bueno, empezamos a hacer como todo el tratamiento en lo que implica cambiar la alimentación y demás. Y tuvimos una reacción anafiláctica. Mi nena reacciona haciendo anafilaxias. La reacción anafiláctica es la reacción más grave que puede hacer un niño o cualquier persona frente a un alergeno. Y bueno, y corre riesgo su vida, ¿no? Así que tuvimos que salir en ese momento con toda esa situación a la guardia. Y a partir de ahí empezamos a ir a la doctora Galvez, acá en Río Cuarto, que ella nos recomendó hacer un tratamiento de desensibilización. Y nos dijo que Malena, por ser una paciente de alto riesgo y ser tan sensible, porque hay distintos grados, ¿no? Y hay gente que solamente el niño lo que le hace es una diarrea. Hay otros niños que hacen caca con sangre, que puede ser más o menos grave. Y lo más grave es el caso de la anafilaxia, que ella se descompone, se desvanece, vomita, se empieza a hinchar. Tiene toda esa serie de síntomas juntos que pueden terminar en un paro cardíaco. Se minimiza un poco la situación por desconocerla, no por una cuestión de negligencia, sino que se piensan que no es tanto. En nuestro caso nos tocó que las reacciones eran bastante leves dentro de lo que era el cuadro clínico, pero hay otros niños que lo padecen como mucho más en el sentido de tener anafilaxia. O sea, son muy graves las consecuencias por un simple compartir un producto que no está permitido, por decirlo de alguna forma, ¿no? El proyecto de ley busca garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a través de la promoción de una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas anaalcohólicas. No había una ley de etiquetado, entonces uno tenía una lista así de cosas que no podía comer porque no es solo la leche, sino que tenés que leer que no diga leche, que no diga suero de leche, que no diga lactosa, que no diga lactolobulina, que no diga un montón, caseína, caseinato. ¿Sue esta situación, especialmente por el tema del etiquetado, ¿tuvieron algún inconveniente alguna vez? Sí, sí, tuvimos un inconveniente. O sea, primero el inconveniente de no saber qué comprar, ¿no? Y tener que, de hecho, hasta colorantes que estaban, o ciertas cosas conservantes que estaban rotuladas con números y vos por ahí vas al súper y no te acordás eso, tenés que ir con eso escrito. Entonces era muy complicado. Me pasó que, particularmente con mi marido, la primera vez que fuimos al súper salimos como con una angustia porque en realidad no compramos nada, digamos, aprender a leer etiquetas, darte cuenta que hasta lo más mínimo tiene leche y está contaminado si no es un ingrediente principal. Y bueno, desde ahí todo un desafío. Creo que nos costó casi, por decirte lo mejor, un año hasta que uno se familiariza con toda la situación. Además, promueve que instituciones y establecimientos como kioscos y restaurantes ofrezcan al menos una opción de alimentos o menú libre de todo el lácteo, derivado el lácteo y lactosa. Bueno, nosotros no podemos salir a comer a ningún lado. Nosotros anteriormente, antes de ser papás, Malena es nuestra primera hija. Nosotros nos gustaba mucho salir a comer y bueno, desde que tenemos a Malena no podemos ir a ningún lado porque los restaurantes no tienen menús aptos para alérgicos a la proteína y la leche de vaca. Con esta ley, lo que se pide es que los restaurantes tengan un menú apto. Entonces, cambiaría la vida totalmente, la vida social. Y además, lo que se pide es que actualmente no es obligatorio para los medicamentos que declaran los alérgenos. Entonces, bueno, eso también es peligroso, igual que los productos cosméticos. Y la ley que hay ahora no abarca ni medicamentos, ni restaurantes y no tenemos un logo propio tampoco. Que eso sería buenísimo. Como mamá, como familia, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que deseás? Siendo que por ahí es una realidad que usted ya forma parte de esos días. ¿Qué te gustaría pedir tanto como mal al Estado como también a la sociedad? Más allá de que se sepa que la gente tenga empatía, porque no es fácil. Por ahí, viéndolo desde afuera no se ve, pero realmente tenés muchos inconvenientes. Como les digo, sobre todo en la vida social, porque uno se adapta en la familia. Nosotros acá no comemos nada que no sea apto. Si es un cumpleaños de mis papás o mis hermanos, nosotros hacemos todo apto para estar tranquilos y que Má le pueda jugar, comer lo que quiera, sin tener que estar preguntando, mamá, ¿esto puedo, esto no puedo? No. No. Gracias por ver el video.